Hola, soy Felipe Tapia, director de Red Alianza Latina, y... Yo soy Lola Cenarega, periodista de Maxi Vida. Queremos contarles algunos tips para que puedan hacer el video de dos minutos de forma eficiente y que todos puedan verlo. Es muy entretenido, así que disfrútenlo. Luminosidad. Acuérdense que la luz es súper importante para que puedan expresar bien sus conocimientos. Y lo más importante, que no hayan personas conversando atrás. Jamás. Siempre el video concentrado en mí. ¿Ok? Lo más importante que tienen que cuidar es el fondo, porque si tenemos mucha distracción, vamos a perder el foco principal, que es lo que yo o ustedes van a estar diciendo. Es súper importante que no hayan ruidos ambientes, porque no se puede escuchar bien lo que ustedes van a decir. Busquen un lugar silencioso para que puedan hablar cómodamente. Acuérdense, son dos minutos y ustedes tienen que expresar todo lo importante para ustedes. Cuidado, hablar muy rápido porque siempre se entiende. Cuidado con hablar demasiado rápido, porque muchas veces la modulación se va a perder el sonido, por ende perdemos el foco principal de la idea. Cuiden su modulación y sean muy pausados y concretos al momento de hablar. Esperamos que estos tips les hayan sido de ayudas. Tómenlos en consideración al momento de grabarse. Y que tengan unos videos muy potentes y que todos puedan escucharlos. Nos vemos. Chau, chau.